Daniel Calvarro arremete contra el exalcalde Daniel Quintero por la explotación de menores en Medellín. No hizo nada. Confidencial de semana Fue una dura crítica hizo el representante Daniel Calvarro contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero ante su inacción en la lucha contra la explotación de menores en la capital antioqueña al señalar que no hizo nada por evitar este flagelo que hoy golpea a la ciudad tras los graves casos que se conocieron en esta semana. El cínico Quintero no hizo absolutamente nada como alcalde por la situación de explotación sexual y turismo depredador de Medellín y ahora viene a dar lecciones. A su título de peor alcalde se le va a sumar el de peor exalcalde, Bravo, señaló el representante. El pronunciamiento de Calvarro se dio en medio del grave caso que se conoció el fin de semana pasado en Medellín de un ciudadano estadounidense que fue hallado con dos niñas de 12 y 13 años en un hotel del barrio El Poblado de Medellín y luego el anuncio de legislación de captura de un hombre de 29 años de edad que fue encontrado con un niño de 12 años en un apartamento en un exclusivo sector. Quintero hizo múltiples publicaciones en su perfil de X en el que habla sobre el tema y culpa al actual alcalde Federico Gutiérrez de que en el caso del estadounidense este se fuera al territorio nacional sin que haya respondido frente a las autoridades por FUSAC.